Muy bien, adelante. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. En el pulso de la salud de hoy 4 de octubre, el maestro Zoé Robledo les presentará los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Y empieza con el Estado que guarda el Programa de Médicos Especialistas Cubanos. Como lo hemos hecho en los últimos meses, informará también los avances generales en Nayarit, en Tlaxcala y en Colima. Pero hoy en especial nos mostrará la productividad de acción comunitaria del IMSS-Bienestar, importante bastión en la medicina preventiva. En segundo lugar, el doctor Hugo López-Gatell les comunicará el informe técnico de la pandemia al cumplirse tres meses de continuo descenso y el arranque de la vacunación en contra de la influencia. Gracias. Con su permiso, señor presidente, jefe de gobierno, gobernador, secretarios, secretarios, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver el avance respecto al convenio de colaboración con el Ministerio de Salud de Cuba que nos ha permitido tener médicos y médicas especialistas en hospitales de difícil cobertura. Los 352 médicos y médicas especialistas que vienen de Cuba han sido ubicados en 79 municipios de nueve entidades del país. Aquí es importante señalar que han sido sobre todo a regiones y en jurisdicciones sanitarias que tienen niveles de alta o muy alta marginación, o en hospitales en donde había vacancias de médicos y médicas especialistas que llevaban muchos años. Había un verdadero velo, no se quería ver, que no había médicos y médicas en diferentes turnos, no sólo en los hospitales de los centros, de los centros de las ciudades, sino sobre todo en estas localidades más apartadas. La distribución es la siguiente, 92 especialistas que están en Nayarit, en Colima 55, en Campeche 54, en Baja California Sur 30, en Zacatecas 10, en Sonora 17, en Oaxaca 61, en Veracruz 7 y en Tlaxcala 26 médicas y médicos especialistas cubanos. Y el 13 de octubre arribarán 84 más para llegar a un total de 436. Agradecer al Ministerio de Salud y a la Agencia de Servicios de Salud de Cuba por el apoyo en esta histórica colaboración entre nuestras dos naciones. En la siguiente vemos los avances de Nayarit. Como lo hemos mencionado, desde el primero de abril en Nayarit el IMSSEN-STAR opera 13 hospitales y 4 unidades de especialidades médicas y 292 centros de salud que se ha hecho ahí, además de capacitar a todo el personal, cubrir las necesidades de médicos especialistas al 100% y tenemos ya un indicador del 97% en la cobertura de médicos generales y de personal de enfermería. En infraestructura y rehabilitación de unidades médicas, 15 hospitales ya fueron rehabilitados y de las 219 unidades de primer nivel de atención se tiene un avance del 80%. Hay obras de una segunda etapa que inician por parte del INSABI el 17 de octubre. Es un total de 237 millones de pesos sólo en el rubro de rehabilitación. Y en el abasto en Nayarit alcanzamos un promedio semanal de 98.66% de recetas surtidas. Estamos también en el proceso de adquisición de 4.330 piezas de equipo médico por 194 millones de pesos para primer nivel. Ayer, de hecho, fue el fallo por parte del INSABI que fue exitoso en 13 de 17 partidas. Y para el segundo nivel están en proceso de adquisición 2.451 equipos por un monto de 475 millones de pesos. Si vemos la siguiente, esto lo que vamos a presentar el día de hoy. Ya en Nayarit, teniendo el sistema de administración de insumos del Seguro Social en todas las unidades hoy del IMSS Bienestar, tanto el primer y segundo nivel, podemos reportar el avance tanto en recetas surtidas completas como recetas surtidas parciales y recetas negadas. Este es el cierre del mes de septiembre. Pasamos de un 87.89% a 95.99% de recetas surtidas, con un 99.38% de surtimiento, de las cuales 95.9% se surtieron completas, con un nivel de rechazo de recetas de 1.21%. Desde luego, lo que queremos llegar siempre es al 100% de recetas surtidas. La siguiente es los avances de Tlaxcala en la operación de 10 hospitales y los 195 centros de salud, con la capacitación ya al 100% y 95% de cobertura de médicos especialistas y 87% de cobertura de médicos generales y de personal de enfermería. En la rehabilitación de hospitales ya se concluyó el trabajo en los 10 hospitales y se está trabajando en 50 unidades de primer nivel, con un avance del 60%. Eso representa una inversión de 157 millones de pesos. Y en abasto estamos por arriba del 92% de recetas surtidas completas. En cuanto a equipamiento, se está en el proceso de adquisición de 2.855 piezas de equipo por 66.4 millones de pesos para el primer nivel y 1.351 equipos de segundo nivel por un monto de 230 millones de pesos. Y finalmente, en el caso de Colima, una presencia en cinco hospitales y un centro de hemodiálisis, además de 132 centros de salud, con cobertura del 100% de médicos especialistas y también 98% ya de capacitación en el primer nivel, 100% en el segundo nivel. El 74% es la cobertura que tenemos en todos los turnos de médicos, generales y enfermería, que es donde estamos reclutando y contratando también. En las obras de infraestructura se han invertido un total de 130 millones de pesos para la rehabilitación de cinco hospitales, que ya se concluyó. Y en 64 unidades de primer nivel hay un avance del 60% con obras que iniciaron en la segunda etapa el día de ayer. El abasto de Colima reporta 95.1% de recetas surtidas completas y en proceso de adquisición 3.606 piezas de equipo médico. Y finalmente, otro indicador de productividad que queríamos traer el día de hoy es la acción comunitaria, este trabajo que desde hace 43 años hace el IMSS-Bienestar para establecer un vínculo entre la atención de los servicios médicos y la propia comunidad. Con estas acciones se promueve la participación organizada y activa que incide en factores de salud. Se ha preguntado varias veces aquí, el IMSS-Bienestar cuenta con 754 médicos tradicionales, 15.775 voluntarios rurales de salud y 152.000 promotores voluntarios en los estados en donde tiene operación. Ahora que sumamos Nayarit, Lascala, Colima y el resto, también incorpora el tema de acción comunitaria. Son estos los indicadores que traemos el día de hoy respecto a la conformación de comités de salud. Estos grupos de ocho personas que hacen trabajo comunitario, actividades, participan en las campañas de vacunación, organizan y participan en jornadas de limpieza comunitaria para prevención de emergencias epidemiológicas. Y también la conformación de los comités de salud, el involucramiento de los voluntarios de salud. En este sentido queremos presentar cuáles son resultados ya de los tres estados. Se han establecido en Nayarit, Colima y Tlaxcala 638 comités de salud. Se han nombrado ya 2.915 voluntarios. Y con estos equipos, entre la atención médica de Ingenestar y acción comunitaria y los voluntarios, se han hecho 8.665 visitas domiciliarias, 1.198 jornadas de limpieza comunitaria y se han establecido 151 huertos y 94 jardines de plantas medicinales en estos tres estados. Muchas gracias, señor presidente. Es todo por mi cuenta el día de hoy.